La preparación para la adultez es una de las transiciones más importantes que una familia y sus adultos jóvenes deben afrontar. Planificar esta transición es tan importante como la lectura y las matemáticas. Es fundamental que, como familia de un joven adulto con discapacidad, lo mantengan siempre con ustedes en el asiento del conductor y le demuestren que es todo un campeón. Aprenda todo lo que pueda. Debe familiarizarse con todos los pasos necesarios para apoyar de la mejor forma a ese joven adulto durante esta fase crucial, mientras se encamina hacia su futuro próximo. La meta de este proceso de transición es ayudar a su joven adulto a integrarse de manera perfecta y exitosa a su vida después de la escuela. En Maryland, este proceso de planificación para la transición comienza a los 14 años de edad. Y charlas sobre este tema forman parte del Programa Anual de Educación Individualizada o Encuentros IEP, por sus siglas en inglés. Cuando los jóvenes cumplen 14 años, se debe desarrollar un plan de transición en su IEP y las prácticas demuestran que cuanto antes se desarrolle este plan, mejor. Comprender la diferencia entre derecho y elegibilidad es imprescindible durante el proceso de transición. Un joven adulto que recibe educación especial tiene derecho a una educación pública adecuada y gratuita hasta los 21 años. Después de esa edad, ellos y sus familias deben solicitar los servicios con el fin de comprobar si son elegibles para recibirlos. Durante este tiempo, se le solicitará a las familias que tengan una clara visión de las metas futuras. Deben pensar qué planes tienen para su hijo y cómo pueden lograr alcanzarlos juntos. Los encuentros IEP permitirán discutir sobre las fortalezas y preferencias del joven adulto. También ayudará a empoderar a los chicos y a sus familias. En este punto, podría pensar que es demasiado pronto, pero nunca es demasiado pronto para comenzar a planificar la transición. Recuerde, usted es el experto en su joven adulto. Comience a prepararse a sí mismo y a su joven adulto para la vida después de la secundaria. Empezará a planificar el futuro empleo de su hijo siguiendo con su educación, capacitación e independencia. Es un proceso de cooperación entre familias y escuelas. En este video, les brindaremos a las familias cinco consejos de transición para desarrollar un plan sólido que ayude a los adultos jóvenes con discapacidades a alcanzar sus mejores habilidades y sueños. Aquí hay cinco consejos para la transición que ayudarán a planificar la vida de sus jóvenes después de la escuela. Consejo 1. Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para comenzar a preparar la vida después de la secundaria. Consejo 1. Participe. Asista a las actividades locales, como deportes, clubes y grupos religiosos, para ayudar a su joven adulto a involucrarse en su comunidad. Ayude a su joven adulto a amar el aprendizaje. Ayude a su joven adulto a descubrir más sobre el mundo que lo rodea y a pensar en cómo y por qué las cosas funcionan de la manera en que lo hacen. Consejo 1. Establezca horarios y rutinas. Enseña a sus jóvenes adultos a administrar el tiempo, usar un calendario y seguir un horario. Muéstrales cómo planificar su propio tiempo y establecer metas para ellos mismos. Consejo 2. Permita que su joven adulto participe activamente en el proceso de transición. Hable de forma temprana sobre aquello que es importante para él. ¿Cuáles son algunos de los objetivos claros de su joven adulto? ¿Cuál es la visión que tiene acerca de su propia transición? Incremente progresivamente las responsabilidades en casa y en la comunidad. Converse con el joven adulto sobre su discapacidad. Puede que surjan temas incómodos en el proceso, pero es algo positivo. Asegúrese de que su joven adulto asista a los encuentros IEP y comparta sus pensamientos, gustos, aversiones, metas y planes. Es importante que entiendan que el encuentro es acerca de ellos. Consejo 3. Cree una sólida red de apoyo. No estás solo. Busque ayuda, tanto dentro como fuera de la escuela. Aproveche los servicios y a los profesionales disponibles y cree vínculos positivos entre el joven adulto, su familia, la escuela y los prestadores de servicios. Sepa qué papeles juegan sus coordinadores de transición y prestadores de servicios en el proceso. Comuníquese de forma temprana con las agencias de servicios para adultos discapacitados e ingrese a las listas de espera si es necesario. Asista a talleres para padres y familias sobre la planificación de la transición. Acérquese a otras familias y adultos con discapacidades e investigue qué cosas les han funcionado y qué no. Consejo 4. Enseñe, mejore y apoye la autodefensa. Haga preguntas. Su equipo IEP y los prestadores de servicios están allí para ayudarlo. Haga las preguntas que sean necesarias. Realice su investigación. Existen muchos recursos en Internet que pueden enseñarle más sobre el proceso. El conocimiento es poder. Conozca la jerga. Hay muchas palabras y acrónimos complicados empleados para describir los servicios usados durante el proceso de transición, como DOORS, DDA, DSS in College. Si no entiende alguno de estos significados, pregunte. Usted conoce mejor que nadie a su joven adulto. Escuche sus instintos. Si no comprende las recomendaciones de su equipo, hable y haga preguntas. Usted es un socio crítico. Empodere a su joven adulto para representarse a sí mismo durante los encuentros del equipo, en la escuela, en el trabajo y en el hogar. Después de todo, este es su plan de transición y su futuro. Consejo 5. Nunca se rinda. Sea paciente y creativo. Al principio no entenderá o tendrá éxito en todo. Puede haber baches en el camino. Y está bien. Todo es parte del proceso. Resalte la importancia de las sociedades y relaciones. Vaya un día a la vez. En ocasiones, será una hora a la vez. De cualquier forma, celebre cada éxito. No importa cuán pequeño sea. Aquí hay algunos recursos importantes para la transición. Enlaces para aprendizaje en Maryland. www.marylandlearninglinks.org Día de recursos para la transición en Maryland. www.mdtransitions.org Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de transición, comuníquese con... El Departamento de Educación del Estado de Maryland. División de Intervención Temprana y Servicios de Educación Especial. 410-767-0238 www.marylandlearninglinks.org MSDA, en asociación con el Centro de Información para la Capacitación de Padres de Maryland. The Parents' Place of Maryland. 410-768-9100 www.ppmd.org www.marylandlearninglinks.org